Hidalgo Noticias MX presenta Presidente, en el 2070 se dice que los mexicanos que vivan para entonces apenas podrán pagar la deuda e intereses del FOMAPROA. Carlos Salinas de Gortari, en conjunto con el PRI y el PAN, crearon este robo financiero al país, que al principio se pagan de intereses anualmente entre 30 y 50 mil millones de pesos sólo de intereses. Presidente, ¿qué propuesta existe para que se detenga ese pago de intereses y ya nada más se pague la deuda contraída? Porque finalmente ese es un boquete que sigue dejando al bolsillo de los mexicanos y finalmente los que se vieron beneficiados fueron los magnates, los banqueros. Y bueno, finalmente eso sigue siendo un talón de Aquiles para la economía de México y por supuesto para los mexicanos que nunca tuvieron acceso a ese dinero que ni siquiera ellos se gastaron. Bueno, mire, desde luego que tuvo que ver Salinas, pero el FOMAPROA lo aplicó Ernesto Zedillo. Ya estoy defendiendo a Salinas. Lo cierto que fue en el gobierno de Zedillo que se toma la decisión de convertir las deudas privadas de banqueros y de empresarios en deuda pública. O sea, Zedillo en el primer año de gobierno habla ya del FOMAPROA, el primero o en el segundo año. Y lo interesante es que dice que se va a llevar a cabo un rescate que nos iba a costar, si mal no recuerdo, 180 mil millones de pesos. Y terminó costándonos, bueno, hasta ahora ya cerca de dos billones de pesos. Imagínense nada más el cálculo tan cercano. Porque cuando se lleva a cabo esta operación de traslado de las cuentas privadas a lo público se cometen muchos abusos todavía y actos de corrupción. Entonces, aprueba el PRI y el PAN, el FOMAPROA. No, en aquel entonces, creo que fue como en el, perdón, 98, 98, no, sí, 12 de diciembre, día de la Guadalupe. 12 de diciembre a la noche. Aprueba. Y a partir de ahí, en efecto, se empiezan a pagar intereses por esa deuda. Y cada año, desde entonces, si fue 98, ¿cuántos años llevan ya? 21, ¿sí? En promedio 40 mil millones cada año, sólo de intereses, sí, más o menos. Más la deuda, que sigue siendo la misma. Debe de andar entre 600, 800 mil millones de pesos. ¿Cómo hacerle ahí? Pues ya es complicado, porque son compromisos que se adquirieron. Lo que se tiene que procurar es que nunca más un FOMAPROA. Presidente, pero no existe ahí una rendija en la que se pueda cancelar ese alto interés, porque finalmente los mexicanos, los que viven en el 2070, pues van a pagar platos rotos. Sí, pero yo espero que se logre con reestructuraciones, con una renegociación acordada, adelante, adelante, que se pueda ir disminuyendo esa deuda, esa carga que nos dejaron. Ahora, esos son de los saldos, pues, de la política neoliberal. En Estados Unidos, después de una crisis económica financiera, se llevó a cabo un rescate. Nada más que en Estados Unidos el gobierno se quedó con las acciones de las empresas o de los bancos rescatados y hubo una recuperación de lo que se invirtió para el rescate. Aquí no hubo nada de eso. Aquí todo fue pérdida y todo fue cargarle la deuda a los ciudadanos, porque se tiene que pagar del presupuesto público. Esa es la realidad.